Hola que tal amigos de goles de recuerdo, bienvenidos a una edición más ¿Qué tal campeones? ¿Cómo vamos? Estamos aquí ya prácticamente a nada que se termine el torneo de apertura Universitario Deportes consiguió un triunfo importante contra vos como vimos en el video de ayer Pero también Cristal ha ganado en Cusco en un partido donde esperábamos que de pronto sea un empate O incluso una derrota del cuadro de Cristal Pero lamentablemente la defensa de Garcilaso fue bastante, bastante mala La dio muchas licencias y de pronto también ese punto que sacamos en Cusco ya no termina de ser de todo bueno Ya que el rival directo en este caso Cristal ha sumado de a 3 Pero de momento ya está, eso pasó, hoy la U es segunda en la tabla Y lo que restan son 6 fechas, 6 fechas donde la U tiene que salir con todo para poder sacar el resultado Creo que más allá que tenemos la copa a la par, si hacemos una buena planificación Si tenemos las variantes más allá de las bajas que de momento se puedan presentar La U tiene con qué Y creo que ahora vamos a hacer una proyección de lo que se viene en estos 6 partidos Tanto para Universitario como para Cristal Ya que son desde mi punto de vista los 2 candidatos principales a llevarse este primer torneo del año Vamos a revisar primero como va la tabla Tenemos a Cristal puntero con 28 puntos Y una diferencia de gol de 20 a favor Eso también es importante mencionarlo Ya vamos a ver porque Segundo está Universitario Deportes con 27 puntos Ahí no más, bastante pegado Pero con 13 de diferencia de gol Esto va a ser muy importante por cómo se define el campeonato Después viene Alianza, tercero con 21 Y después los demás con 20 puntos No tanto Melgar, Cienciano y Cusco A ver, vamos a ver un poco la proyección Empezando por Cristal que es el puntero Ese es el fixture que le toca Solamente enfocó en el torneo de apertura Va a recibir a Cusco Va a visitar a Vallejo en Trujillo El Vallejo de Pablo Guerrero Va a recibir a Alianza Atlético Nos visita en el Estadio Monumental Partido más que fundamental para nuestros intereses Después van a recibir a Unión Comercio Y cierran la fecha contra Comerciantes Unidos En el caso de nosotros Qué diferencia, ¿no? Tenemos un calendario bastante apretado Con nada más que 4 partidos adicionales Por la Copa Libertadores Los cuales están entre estas competencias Así que, bueno, enfocados netamente en el torneo de apertura Vamos a visitar a Unión Comercio este viernes Partido donde es clave sumar de 3 Bueno, bueno, después viene Botafogo Recibir a Comerciantes Unidos Ir a Tarma Con lo que nos cuesta ir a Tarma Pero bueno Después recibir a Junior Recibir a Cristal Una semana bastante complicada Justo va a ser el Día de la Madre Ese partido Una fecha especial Después recibimos a Botafogo Vamos a Cusco contra Cienciano Mira lo difícil que va a ser este fixture, ¿verdad? Después recibir a los Chancas Y después cerramos la fase de grupos En la Copa Libertadores Contra Lido de Quito en Ecuador Así que, bueno, vamos a ver primero ¿Cuál va a ser la proyección de puntos? De Cristal que viene puntero De verdad Bastante difícil Porque digamos que la mayoría de partidos Son bastante accesibles Yo creo que Contra Cusco A ver Tendrían que sumar a 3 No deberían tener problema Ojalá que De pronto puedan ser algún punto Pero lo veo bastante complicado Después Contra Vallejo A pesar de que son visitantes Creería que también van a sumar de a 3 Contra Alianza Atlético Lo mismo Creo que Cristal tiene variantes Y va a tener esta chance Y ahora viene el partido clave O sea, contra Universitario Deportes Contra nosotros en el Estadio Monumental Con un lleno monumental Con el apoyo De toda la hinchada crema Universitario tendría que quedarse Con los 3 puntos Y es fundamental Porque Cristal No puede seguir sumando Ya que en la siguiente fecha Cuando reciba A Unión Comercio Creería que va a sumar de a 3 Y finalmente Contra Comerciantes Unidos También Sumaría de a 3 Creo que esa es un poco La proyección Que se estaría dando En el caso de Cristal Si hacemos la suma A ver Tiene 28 puntos actualmente Si suma estos 15 puntos Contra Cusco Vallejo Alianza Atlético Unión Comercio Y Comerciantes Unidos Llegaría a 43 puntos Con 43 puntos De hecho Con más de 40 puntos Es muy difícil Que no ganes un torneo corto Si vemos un poco Los antecedentes De los antiguos campeones Con estos puntajes Ya estaban O sea De hecho Lo podrían conseguir Y hay que ver acá también Cuál sería su diferencia O el que En teoría Si es que está ganando Estos partidos Aumentaría Pasaría a tener Más de más 20 Después vamos Al caso de Universitario Deportes A ver Nuestro caso Vamos a ver netamente El torneo de apertura Ya que es el propósito De este video Contra No Comercio Tenemos que ganar Definitivamente O sea Es un partido difícil Es visitante Tenemos la espina De lo que pasó El año pasado Así que Creería que Tenemos esa chance De poder Corrernos la revancha Tenemos que salir a ganar Después Contra Comerciantes Unidos Recibimos a ese equipo En el Estadio Monumental Un domingo Por la noche Tenemos que salir A ganar A matar O sea Independientemente Del torneo De la Copa Libertadores La U tiene que llevarse Esos 3 puntos Para que siga peleando Después Ojo con esto ADT Yo creería Que A ver La U tiene que ir a ganar Pero vamos a ser Un poco conservadores Si la U saca el empate Vamos a ver Como sea Yo creería Que tiene que ganar Y al final Lo vamos a ver Pero vamos a poner Que vamos a empatar En Tarma Después Contra Cristal El partido clave El partido bisagra La U le tiene que ganar Ahí no sirve el empate Mucho menos la derrota La U tiene que salir Por los 3 puntos Porque está jugando de local Después Contra Cienciano En Cusco Un Cienciano Que también está peleando Que está Ahí en el torneo de apertura Se mantiene expectante La U tiene que salir a ganar Que complicado De andar en Cusco Pero tiene que hacerlo Ya no hay margen de error Estamos En el cierre Del torneo de apertura Y después Viene el partido Con los chancas Donde obviamente También tenemos que ganar Estos 3 puntos Si hacemos la suma De estos De estos puntos En la simulación La U estaría sumando 16 puntos En esta En esta fecha Más los 27 Que ya tiene Son 43 puntos Y acá Es donde entra A rayar La famosa Diferencia de gol Universitario Deportes Si es que Empata Uno de estos partidos Que puede ser El de Tarmo De pronto puede ser El de Cusco Menos el de Cristal Ese lo tiene que ganar De todas maneras No le alcanzaría Por diferencia de gol Porque Cristal Nos ha sacado 7 goles Y claro De hecho Esta diferencia Se cortaría En el 1 contra 1 Pero igual Creía que no es Del todo suficiente Es por eso Que la gran conclusión Es que Universitario Deportes Tiene que salir a ganar Prácticamente Todos los partidos Que le quedan Tiene la copa libertadores Encima Obviamente Es un torneo Donde también Le estamos dando prioridad Donde también Estamos compitiendo Pero Está acá El torneo de apertura Así que Quería que Esa es una Gran chance Para que La U Vaya con todo Así que Vamos a ver Que tal Los va Dejanos en los comentarios Que te parece Esta proyección Que hemos realizado Yo creería que Tenemos todas las chances De poder realizarlo Este video Llega gracias a los amigos De micasino.com Ya sabes que Si te registras con el código Recuerdo24 Vas a poder duplicar Tu primer depósito Hasta el 100% Estamos aquí Justo En uno de los juegos Que se llama Sweet Bonanza También tienen casinos Entonces es lo chévere Así que vamos a hacer Una prueba Vamos a Hacer giros automáticos Vamos a girar Solamente Unos 10 ¿Cómo nos va? A ver A ver A ver Y ahí está Te va sumando Te va sumando Excelente Nos quedan dos tiros Bueno Así fue un poco Este juego Pero También tenés Obviamente Las apuestas deportivas En el caso Vamos a ponerle A Universitario de Deportes En el partido Que va a jugar En este Viernes Estaba visitando A Unión Comercio Así que damos igual La primera división Vamos a ponerle 80 lucas Ahí está Para 123 Excelente Apuesta realizada Así que Gracias a los amigos De Micasino.com Y bueno Un poco para concluir El video Yo creo que La U tiene Grandes chances De poder llevarse Este torneo de apertura Aunque un rival Siempre difícil Que es Cristal Creo que ellos Van a enfocarse Netamente En ese torneo Tienen también Grandes variantes Para poder hacerlo Sin embargo Creo que Lo principal Es que la U Sepa De alguna forma Dosificar Y también Ver como Pelea ambos torneos La Copa Libertadores Estamos ahí Estamos segundos Se viene un partido Súper difícil Contra Botafogo Pero Actualmente La U está Netamente enfocado En el partido Contra Unión Comercio Tenemos esta gran posibilidad De poder llevarnos Esos tres puntos Necesarios En esta lucha Y de pronto Que Cristal Pueda ser alguno Yo creería Que no es del todo Descabellado Que se pueda presentar Ya que a veces Estos partidos Donde en teoría Los tienes asegurados Terminan siendo Los más complicados Así que Nada Vamos a darle El apoyo de siempre A los jugadores Nada Vamos a darle El apoyo de siempre Al cuadro crema Y también quería Aprovechar para contarles Que los amigos Del colectivo USA Han sacado una aplicación Que me parece Bastante chévere Está disponible Tanto para Play Store Como para App Store Así que Nada Les voy a mostrar aquí Esta es la aplicación Que justo me la acabo de descargar Tienes noticias Tienes que pase un día Como hoy Tienes el calendario Y las camisetas A miro el calendario Me parece espectacular Por ejemplo Acá tenemos Este 19 de abril Tenemos el polideportivo Están jugando Las leonas Las pumas Perdón Las pumas del volei Y también es el partido De la universidad de deportes A las 3 de la tarde Y después El 21 Que es justamente El domingo Si están jugando Las leonas Por la liga 1 En Contra Cantolao En Campomar Así que Buenas Gracias a su colectivo USA Siempre por estar Pues este En la expectativa Y pendientes De todo lo que ocurre En el mundo Universitario De deportes Así que nada Si te gustó el contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Compártelo con más cremas Para seguir creciendo Y sobre todo Dejándonos en los comentarios Que te parece esta predicción Consideras que Este torneo Se va a pelear Hasta la última fecha Consideras que De pronto Cristal se puede caer Consideras que Luego va a ir Con todo para este torneo O puede pelear ambos A pesar de que tenemos Ciertas bajas Yo creería que Es difícil Siempre jugar dos torneos A la par Es complicado Pero la U No está solo Está con un plantel Interesante Tiene una echada Que siempre está alentando Así que vamos a dejar Siempre ese apoyo En la tribuna Y a la U toda la vida Vamos Universitario Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!